Tu imaginación es la herramienta más poderosa que posees. Usarla para vivir en el fin no es sólo un acto de fe, es el camino hacia la manifestación de cualquier deseo. La mayoría de las personas viven atrapadas en las circunstancias del presente, creyendo que lo que ven, lo que sienten y lo que experimentan es todo lo que tienen. Pero, lo que no entienden es que el presente no es más que el resultado de sus pensamientos y creencias pasadas. No somos víctimas de nuestras circunstancias, más bien, somos los creadores de ellas. Vivir en el fin es la clave. ¿Por qué? Porque la única manera de cambiar tu realidad es experimentarla antes de que se manifieste en el mundo físico. Al vivir en el fin, estás condicionando tu mente y tu espíritu a aceptar el resultado deseado como un hecho, aunque tu realidad actual diga lo contrario. Si puedes imaginarlo, puedes lograrlo. Pero no se trata sólo de una visión pasajera, debes vivir como si ya lo hubieras alcanzado. El fin es el estado donde ya tienes lo que deseas, donde ya eres la persona que aspira a ser. Cuando decides vivir en el fin, estás declarando al universo que tu deseo ya es una realidad, incluso si el mundo físico no lo muestra. Esto es esencial porque el mundo exterior siempre reflejará lo que está dentro de ti. Si sigues anclado a las circunstancias actuales, seguirás recibiendo lo mismo. Pero si te permites vivir en el fin, estás creando una nueva vibración, una nueva conciencia que inevitablemente se manifestará en el mundo físico. Muchas personas me preguntan, ¿cómo puedo vivir en el fin cuando mis sentidos me dicen lo contrario? La respuesta es simple, pero no siempre fácil. Debes desconectarte de las pruebas externas. Lo que ves a tu alrededor no es permanente, es sólo un reflejo de lo que fuiste. Ahora, tu trabajo es enfocarte en lo que serás. Esto requiere disciplina mental, requiere fe, pero más que nada, requiere que comprendas que el mundo interior es mucho más real que el exterior. Imagina que deseas una casa nueva. La mayoría de las personas se enfocarían en lo que les falta, en cómo el dinero no alcanza o cómo las circunstancias no están a su favor. Pero al vivir en el fin, ya no te preocupas por eso. En tu mente, ya estás viviendo en esa casa, sintiendo sus paredes, caminando por sus habitaciones, disfrutando de cada detalle. No necesitas preguntarte cómo llegará a ti, porque eso no es tu trabajo. El cómo pertenece al universo. Tu trabajo es mantenerte fiel al fin, al resultado final que deseas. La verdadera magia ocurre cuando te sumerges tanto en tu nueva realidad que lo externó pierde poder sobre ti. Cuando ya no dudas, cuando ya no permites que las circunstancias actuales dicten tus emociones. Aquí es donde sucede la transformación. El mundo físico no tiene más remedio que alinearse con lo que ya has aceptado como verdad en tu interior. El problema radica en que muchos viven sus vidas basados en lo que ven, en lo que sienten, en lo que experimentan en este momento. Pero cuando vives en el fin, te adelantas a esas pruebas externas. Vives como si ya estuviera hecho, porque en tu conciencia ya lo está. La razón principal por la que debes vivir en el fin es porque todo lo que deseas ya existe en el plano invisible. No hay nada que crear, lo único que necesitas es permitir que eso que anhelas se materialice en tu vida. Cada vez que te proyectas en el fin, te alineas con esa realidad ya existente. No importa cuánto te digan lo contrario, lo que importa es tu capacidad para sentirlo como real. El poder está en tu capacidad para evitar ese estado mental y emocional como si fuera tu hogar. El gran secreto de vivir en el fin es que, al hacerlo, estás cambiando tu identidad. No eres la misma persona que anhela algo, eres la persona que ya lo posee. La diferencia puede parecer sutil, pero es inmensa. Quien desea algo, vive en la carencia, quien ya lo tiene, vive en la plenitud. Y eso es precisamente lo que transforma tu realidad. No puedes engañar al universo, pero sí puedes convertirte en quien debes ser para recibir lo que deseas. Piensa en esto, el universo responde a tu vibración. Si constantemente estás enfocado en lo que no tienes, estás enviando una señal de escasez, de falta. Pero si vives en el fin, si actúas, piensas y sientes como alguien que ya tiene lo que desea, estás emitiendo una vibración de abundancia. Y la vibración que emites es lo que atraes. No puedes atraer algo que no resuena contigo. De ahí la importancia de vivir en el fin te coloca en sintonía con tu deseo. Es posible que te preguntes, ¿cómo se siente vivir en el fin? Se siente como certeza, como tranquilidad, como una profunda sensación de que todo está bien. No necesitas esforzarte por hacer que las cosas sucedan, porque ya están sucediendo. Ya has tomado posesión de tu deseo en tu mente, y eso es todo lo que necesitas. El mundo físico simplemente sigue la dirección que le das desde tu estado interior. Mucha gente se frustra porque siente que está esperando algo que nunca llega. Pero lo que no comprenden es que siguen esperando porque no han vivido en el fin. Siguen observando su entorno y concluyendo que su deseo no se ha cumplido. Y es precisamente esa observación la que bloquea la manifestación. Al vivir en el fin, eliminas la espera. Dejas de buscar señales externas y comienzas a disfrutar de tu deseo como si ya fuera parte de tu vida. Este proceso requiere que te desconectes de las evidencias externas, de lo que tus sentidos te dicen. Tus sentidos son limitados, solo perciben una pequeña fracción de la realidad. No te dejes engañar por ellos. El verdadero cambio ocurre en tu interior, en la manera en que piensas, en la manera en que sientes. Cuando logras adoptar la conciencia del fin, tus pensamientos y emociones se alinean con tu deseo cumplido, y es entonces cuando la manifestación se vuelve inevitable. La paciencia es clave, pero no una paciencia basada en la espera pasiva. Es una paciencia activa, donde sigues viviendo en el fin sin importar cuánto tiempo parezca tomar. Porque, en realidad, no se trata de tiempo. Se trata de intensidad, de cuán profundamente te has sumergido en esa nueva vida. Nueva realidad. Entre más real sea para ti en tu mente, más rápido se manifestará en tu mundo. Este enfoque es el antídoto para el miedo, la duda y la ansiedad. Cuando vives en el fin, te liberas de la preocupación sobre si algo sucederá o no. Ya ha sucedido, en tu conciencia, y esa es la única verdad que importa. No necesitas ninguna otra prueba. Tu ser interior es el único que tiene la capacidad de traer a la existencia aquello que ya ha sido aceptado como real en tu mente y corazón. La clave de vivir en el fin es comprender que tu imaginación es el único límite que existe. Lo que imaginas con convicción no solo influye en tu mente, sino que también impacta directamente en el mundo exterior. Todo lo que puedes concebir en tu imaginación es, de hecho, una posibilidad real. El mundo exterior no es más que un reflejo de tu mundo interior, y es en este último donde debes enfocar toda tu energía. Algunos pueden pensar que esto es un simple juego de ilusiones, pero no se trata de engañarse a uno mismo. Vivir en el fin no es fingir o hacer como si las cosas fueran diferentes. Es mucho más profundo que eso. Es un acto consciente de habitar plenamente el estado de haber alcanzado tu deseo. La mente tiende a distraerse, a fijarse en lo que no tiene, pero tu tarea es redirigirla constantemente hacia el fin, hacia el lugar donde tu deseo ya se ha realizado. Aquí es donde comienza el verdadero trabajo interior. ¿Por qué es tan importante este cambio en la forma de pensar? Porque tu mente no puede sostener dos realidades al mismo tiempo. No puedes desear algo y, al mismo tiempo, enfocarte en la falta de ello. Si lo haces, envía señales contradictorias que crean confusión, tanto dentro de ti como en el campo de energía que te rodea. Debes tomar una decisión firme, o vives en el fin y aceptas la realización de tu deseo, o sigues atado a las circunstancias actuales que reflejan tu pasado. El poder radica en la elección que hagas. Cuando te mantienes fiel al fin, comienzas a notar un cambio en tu percepción. Lo que antes te causaba preocupación o ansiedad, ahora se desvanece. Dejas de sentir la necesidad de controlar cada detalle de tu vida porque, en el fondo, sabes que todo se está alineando perfectamente. Al vivir en el fin, te alineas con el flujo natural del universo, permitiendo que las cosas sucedan sin la interferencia del miedo o la duda. Esto no significa que debas ignorar lo que sucede a tu alrededor. Las circunstancias actuales aún están presentes, pero ya no las percibes como definitivas. Son temporales, parte del proceso, pero no determinan tu destino. Cuando entiendes esto, experimentas una liberación emocional y mental. No importa lo que el mundo te muestre en este momento, porque ya estás viviendo en una realidad distinta, una que eventualmente se materializará en tu vida física. Es importante que te sientas digno de tu deseo. Mucha gente lucha con la idea de que no merecen lo que desean o que es demasiado grande para ellos. Pero al vivir en el fin, te colocas en una posición donde el merecimiento ya no es una cuestión. Si ya lo tienes en tu conciencia, es porque eres digno de ello. Es un principio simple pero poderoso. Si puedes imaginarlo con claridad y vivir en ese estado mental, entonces ya es tuyo. El universo no se niega a cumplir los deseos, sino que responde a lo que ya has aceptado como verdad en tu interior. Cuando decides vivir en el fin, renuncias a la idea de que debes trabajar incansablemente para obtener lo que deseas. No es necesario luchar por tus sueños. Lo que necesitas es rendirte al poder de tu imaginación, al poder de tu fe en esa visión. Esta no es una fe ciega, sino una certeza interna de que lo que imaginas es tan real como cualquier cosa que puedas tocar o ver con tus ojos físicos. Es una certeza que se construye con la práctica y la dedicación a habitar ese estado. Al final, lo que cuentan no es cuánto esfuerzo físico pongas en la realización de tus deseos, sino cuán profundo has llegado a vivir en la realidad de tu fin. Este es el principio que transforma vidas y que ha sido probado una y otra vez. Lo que sostienes en tu imaginación, lo que sientes como verdadero dentro de ti, inevitablemente se manifestará en tu mundo exterior. No puede fallar. Vivir en el fin no solo transforma la forma en que piensas, sino también cómo te comportas y te relacionas con el mundo. Cuando adoptas el estado mental de haber logrado tu deseo, tus acciones cambian de manera natural. No es un esfuerzo consciente, simplemente te alineas con ese nuevo tú, con esa versión de ti que ya posee lo que anhelas. Y aquí es donde radica un cambio crucial. Ya no actúas desde la necesidad o la carencia, sino desde la plenitud. Imagina por un momento que ya has alcanzado tu meta más deseada. Pregúntate, ¿cómo te comportarías? ¿Cómo caminarías por la vida? ¿Qué emociones sentirías al despertar cada mañana? Al vivir en el fin, empiezas a manifestar esas mismas actitudes, emociones y comportamientos en el presente. Estás moviéndote como si ya hubieras llegado. Esto no es actuar para convencer a otros, es una transformación interna que eventualmente se reflejará en tu exterior. El problema que muchos enfrentan es que siguen atados a la versión de sí mismos que aún está esperando. Esperan que algo cambie para sentirse diferentes. Pero el secreto es que el cambio interno precede al cambio externo. Si esperas a que el mundo exterior se alinee antes de cambiar tu actitud o tus emociones, estarás atrapado en un ciclo interminable de espera. Lo que necesitas es dar ese salto de fe en tu mente y corazón primero. La vida te seguirá. Ahora, esto no significa que te desconectes de la realidad o ignores tus responsabilidades. Vivir en el fin no es una excusa para no hacer nada. Al contrario, te empuja a tomar acciones desde un lugar de confianza y certeza. Actúas, no porque tengas miedo de que algo no suceda, sino porque ya estás viviendo la certeza de que todo se está alineando a tu favor. La diferencia radica en la intención detrás de tus acciones. Cuando vives en el fin, cada paso que das está imbuido de confianza en que tu deseo ya es una realidad. Uno de los mayores obstáculos que las personas enfrentan es la duda. La duda surge cuando te preguntas si es posible que tus deseos realmente se cumplan o si el proceso de vivir en el fin realmente funciona. Pero aquí es donde el verdadero poder de la fe entra en juego. La fe no es simplemente creer en algo abstracto, es la certeza inquebrantable de que lo que has aceptado como real en tu mente lo será en tu vida física. Cada vez que la duda aparece, tu tarea es regresar a ese estado de certeza, de vivir en el fin. No es que la duda no vaya a surgir, sino que debes aprender a no darle poder. Y es importante recordar que las pruebas externas no son el indicador final de si estás en el camino correcto. El mundo exterior puede tomar un tiempo en reflejar lo que has cultivado en tu interior, pero eso no significa que no estés avanzando. Si sigues alimentando la fe y viviendo en el fin, el tiempo se convierte en irrelevante. Lo que importa es cómo te sientes ahora, en este momento. Si puedes sentir la emoción de tu deseo cumplido, si puedes habitar ese estado emocional y mental, ya has ganado la mitad de la batalla. Muchos podrían pensar que vivir en el fin es solo un acto mental, pero también es profundamente emocional. No puedes simplemente pensar en tu deseo, debes sentirlo como si ya fuera parte de tu vida. Las emociones son lo que anclan tus pensamientos en la realidad. El intelecto solo no puede llevarte hasta el fin, pero cuando conectas esos pensamientos con una emoción profunda, creas una vibración poderosa que resuena con el universo. Es esa vibración la que comienza a atraer las circunstancias, las personas y los eventos necesarios para que tu deseo se manifieste. El universo responde a la energía que emanas. Y esa energía no viene solo de tus pensamientos, sino de lo que sientes profundamente en tu interior. Vivir en el fin te permite alinear esos dos aspectos, creando una fuerza imparable que inevitablemente transformará tu realidad. Cuando vives en el fin, estás tomando una postura audaz ante la vida. Estás afirmando que no necesitas pruebas externas para saber que tu deseo ya es una realidad. Este es un acto de confianza total en el poder de tu imaginación y en la certeza de que lo que imaginas con convicción será manifestado. Al adoptar este estado mental, te das cuenta de algo fundamental, el tiempo y el espacio se vuelven irrelevantes. En tu interior, ya has cruzado esa línea entre el deseo y la realización. Todo lo que queda es que el mundo físico se ponga al día. Esto puede sonar contradictorio, porque estamos acostumbrados a medir el progreso y los resultados basándonos en el tiempo. Esperamos que las cosas sucedan en una línea temporal predecible. Pero cuando vives en el fin, te liberas de esa limitación. No es que ignores el tiempo, sino que dejas de depender de él como un indicador de si las cosas van bien o mal. En tu mente, ya estás ahí. Ya vives esa realidad. Ya eres esa persona. Esa es la gran diferencia entre quienes manifiestan sus deseos y quienes se quedan atrapados en la espera interminable. El acto de vivir en el fin no es un simple ejercicio mental. Es un cambio radical en cómo percibes el mundo y tu lugar en él. Cuando adoptas este enfoque, comienzas a notar que tu percepción del mundo cambia. Ya no ves los obstáculos como barreras insuperables, sino como parte del camino hacia tu realización. Cada desafío que enfrentas no es más que una oportunidad para reafirmar tu compromiso con el fin que ya has elegido. No te distraes ni te desanimas por las circunstancias temporales porque sabes que son pasajeras. Hay un poder increíble en la constancia de esta práctica. Cuanto más tiempo puedas mantenerte en el estado de vivir en el fin, más rápido verás los resultados en tu vida física. Esto no significa que debas forzar nada o presionarte para creer más fuerte. La fe no es una fuerza que aplicas con más intensidad para obtener resultados más rápidos. Es una quietud interna, una tranquilidad que surge de la certeza de que todo ya está en su lugar. Vives en paz, sin urgencia, porque dentro de ti ya has alcanzado lo que deseas. Vivir en el fin no es un proceso que sigues una sola vez y luego olvidas. Es una práctica diaria, un hábito mental que cultivas. Al principio, puede que encuentres resistencia porque tu mente ha sido entrenada para responder a las circunstancias actuales. Pero con el tiempo y con dedicación, tu mente se adapta. Empiezas a notar que es más fácil mantener ese estado de certeza de haber llegado ya. No importa lo que suceda a tu alrededor, tu mente permanece firme en la visión del fin. La verdadera belleza de esta práctica es que, cuando vives en el fin, el universo conspira a tu favor. Las personas, las situaciones y las oportunidades comienzan a alinearse de maneras que nunca hubieras imaginado. No porque estés forzando algo o manipulando las circunstancias, sino porque tu vibración interna ya ha cambiado. Eres un imán para todo lo que resuena con ese estado en el que vives. Ya no estás en el proceso de buscar o perseguir tus sueños. Ya los has alcanzado en tu interior y esa es la única prueba que necesitas. Algunas personas sienten que necesitan ver algo tangible antes de creer que su deseo es posible. Pero lo tangible siempre llega después de lo que ya ha sido aceptado como real en tu imaginación. La imaginación es el primer paso en cualquier proceso de creación, porque es allí donde todo comienza. El mundo físico es simplemente un reflejo de lo que has sostenido en tu mente. Es el resultado final, no el punto de partida. Por eso, vivir en el fin no solo te libera del miedo y la incertidumbre, sino que te coloca en una posición de poder absoluto. Ya no te dejas llevar por las circunstancias, porque sabes que tienes el control total sobre cómo se desarrollarán las cosas. Tu realidad no está determinada por lo que ves con tus ojos físicos, sino por lo que sientes y crees profundamente en tu corazón y mente. Vivir en el fin no es solo una técnica, es un estilo de vida que te enseña a relacionarte con el mundo desde un lugar de poder y seguridad. Lo que ocurre cuando adoptas esta forma de vivir es que todo, absolutamente todo, comienza a alinearse con la imagen que sostienes en tu mente. Esto incluye tus pensamientos, tus emociones y hasta las personas con las que interactúas. Sin que te des cuenta, empiezas a atraer situaciones que confirman y refuerzan el estado mental en el que te encuentras. Este principio está basado en una ley inmutable, el mundo exterior siempre refleja tu estado interior. Lo que crees, lo que sientes y lo que piensas acerca de ti mismo se convierte en la realidad que experimentas. Si dentro de ti ya has alcanzado tu fin, tu entorno no tiene más opción que ajustarse a esa creencia. Es como si el universo respondiera con precisión matemática a la frecuencia que emites. Si tu frecuencia es la del éxito, de la abundancia o del amor, eso es lo que verás reflejado en cada aspecto de tu vida. Lo fascinante de esta manera de vivir es que elimina el esfuerzo innecesario. Muchas personas pasan años luchando por alcanzar lo que desean, esforzándose para hacer que las cosas sucedan, empujando y peleando contra las circunstancias. Pero cuando vives en el fin, ya no hay lucha. Porque en tu mente, ya has ganado. Ya estás ahí. No tienes que forzar nada, no tienes que correr detrás de oportunidades. Todo llega a ti de forma natural, porque ya has adoptado ese estado como parte de tu ser. Este es uno de los mayores secretos de la manifestación. No se trata de cuántas horas trabajas o cuántos obstáculos superas, sino de cuán profundamente crees en el hecho de que ya has recibido lo que deseas. El esfuerzo físico y mental solo es necesario cuando intentas crear desde la carencia. Pero al vivir en el fin, operas desde la abundancia. Y desde esa posición, el esfuerzo se convierte en algo secundario, un simple acompañamiento de tu proceso interior. Algunas personas se sienten inseguras acerca de este enfoque porque están acostumbradas a hacer y a medir el progreso en términos tangibles. Pero lo que no ven es que la verdadera acción no está en el mundo físico, sino en el mundo mental y emocional. Allí es donde se forjan las verdaderas victorias. Cuando logras mantenerte firme en tu visión, cuando sientes en lo más profundo que ya has logrado tu objetivo, la acción física se vuelve solo una extensión natural de esa convicción interna. No estás trabajando para obtener algo, ya lo tienes. Además, este proceso te enseña la importancia de la quietud interna. Al vivir en el fin, aprendes a confiar en el silencio de tu mente y de tu espíritu. Ya no te angustias por cada pequeño detalle, ya no te preocupas por los comos. El cómo no es tu trabajo, es algo que el universo se encarga de resolver. Tu única tarea es mantenerte enfocado en el fin, en esa imagen de realización completa. Y con esto llega una profunda paz. El miedo, la duda y la ansiedad se disuelven porque ya no hay lugar para ellos. No tienen poder sobre alguien que ya vive en la certeza de que su deseo está cumplido. No es necesario controlar todo, porque sabes que todo está siendo orquestado a tu favor, aunque no siempre puedas verlo de inmediato. Esta certeza no solo transforma tu vida, sino también la forma en que te relacionas con los demás. Te vuelves una persona más confiada, más generosa, porque ya no estás atrapado en la necesidad. El cambio más poderoso que experimentarás al vivir en el fin es el cambio en tu identidad. Te conviertes en esa persona que siempre ha deseado ser. Ya no estás en proceso de llegar, ya has llegado. Y cuando esto sucede, te das cuenta de que el verdadero objetivo no era el deseo en sí mismo, sino la transformación interna que ocurre al vivir desde ese estado de certeza. Te das cuenta de que el poder siempre estuvo dentro de ti, y que todo lo que necesitabas hacer era permitir que se manifestara. Al vivir en el fin, descubres algo que quizás nunca habías notado, el poder de tus sentimientos. No se trata solo de visualizar el resultado deseado, sino de sentirlo en lo más profundo de tu ser. Tus emociones son el combustible que mueve la energía de tu mente hacia la realidad. Si puedes sentir lo que sentirías al vivir ese final, si puedes experimentar la alegría, la paz o el alivio que esa realización te traería, has dado un paso crucial hacia la manifestación. ¿Por qué es tan importante este aspecto? Porque el pensamiento sin emoción carece de fuerza. Puedes imaginar algo todo el día, pero si no logras vincularlo con una emoción poderosa, se queda en el reino de lo abstracto. En cambio, cuando sientes profundamente que lo que deseas ya es una realidad, creas un puente energético entre tu estado actual y el fin que anhelas. Es ese sentimiento el que atrae las circunstancias adecuadas, el que genera las coincidencias que parecen mágicas, pero que en realidad son respuestas a la vibración que has emitido. Esto no significa que debas forzarte a sentir algo que no estás listo para experimentar. El proceso de vivir en el fin es natural. Las emociones llegan a medida que te permites habitar ese estado mental. No tienes que empujarte hacia la felicidad o la plenitud de manera artificial. En lugar de eso, deja que el sentimiento de haber logrado tu deseo surja de manera espontánea mientras sigues imaginando el fin con claridad. Verás cómo, sin esfuerzo, tu cuerpo y tu mente se alinean con esa nueva realidad. Además, el poder de vivir en el fin no solo se refleja en tu mundo interior. Las personas a tu alrededor comenzarán a notarlo. No es que vayas a hablar abiertamente sobre lo que estás manifestando, pero la confianza y la seguridad que emites son innegables. Sin necesidad de decir una palabra, tu energía comunicará que estás en control de tu vida, que sabes hacia dónde te diriges y que ya estás en el camino correcto. Este tipo de confianza no es arrogancia. Es una confianza tranquila, una que no necesita validación externa, porque ya tienes lo que más importa, la certeza interna de que todo está bien. Y esa certeza se refleja en cómo caminas, cómo hablas, cómo tomas decisiones. Ya no dudas de tus elecciones, porque cada paso que das está guiado por esa versión de ti que ya ha alcanzado su fin. Lo que muchas personas no entienden es que el proceso de vivir en el fin no se limita a un solo deseo o meta. Es un estilo de vida que puedes aplicar en todas las áreas de tu existencia. Ya sea en tus relaciones, en tu carrera, en tu salud o en cualquier otro aspecto, este principio se mantiene constante. Si puedes visualizar el fin y sentirlo como real, inevitablemente se manifestará. Esto nos lleva a otro punto esencial, la confianza en el proceso. A veces, las cosas no suceden exactamente como las habías imaginado. Quizás el camino hacia el fin toma giros inesperados o las circunstancias cambian de maneras que no habías previsto. Pero cuando vives en el fin, aprendes a confiar en esos giros. Sabes que el resultado final siempre será a tu favor, incluso si el trayecto no es el que habías anticipado. No te aferras a un camino específico para llegar allí. Lo importante es que mantienes la visión del fin y permites que el universo se encargue de los detalles. Esto te libera de la necesidad de controlar cada aspecto de tu vida. El control es una ilusión y cuando lo intentas, solo creas resistencia. Vivir en el fin significa soltar esa necesidad de control y confiar plenamente en que todo se está desarrollando de acuerdo con tu deseo. Dejas de buscar pruebas, dejas de preocuparte por los resultados inmediatos, porque sabes que ya has plantado la semilla en tu mente. Tu única tarea es nutrir esa semilla con tus emociones y tu fe. Vivir en el fin te otorga una profunda sensación de paz. Esa paz no depende de lo que esté sucediendo en el mundo exterior. No está condicionada a que las cosas sean perfectas o que todo salga según lo planeado. Es una paz que viene del conocimiento interno de que ya has recibido lo que anhelas. Y cuando logras esa paz, todo lo demás en tu vida comienza a alinearse. No porque estés forzando el cambio, sino porque te has convertido en el cambio. Vivir en el fin es más que una técnica, es una transformación completa de la manera en que experimentas la vida. Al final, te das cuenta de que todo lo que has deseado, todo lo que alguna vez quisiste lograr, siempre estuvo a tu alcance. Solo necesitabas alinearte con esa versión de ti mismo que ya lo ha logrado. Y cuando lo haces, algo mágico sucede, tu vida deja de ser una búsqueda interminable y se convierte en una expresión natural de tu verdadero ser. Este proceso te enseña que el poder no reside en el futuro, ni en algo externo a ti. Está aquí, en este mismo momento, en tu capacidad para elegir cómo te sientes y cómo te ves a ti mismo. En el fondo, siempre has tenido el control. Vivir en el fin es tomar las riendas de tu realidad interna y, al hacerlo, permites que tu mundo exterior se transforme en el reflejo de ese estado. Uno de los aspectos más hermosos de vivir en el fin es que elimina la necesidad de validación externa. Ya no buscas aprobación en los demás, ni necesitas que el mundo te confirme que vas por buen camino. Sabes que ya estás donde necesitas estar. Esta seguridad interna cambia por completo tu relación con el mundo. Te liberas de la ansiedad que viene al depender de lo externo para sentirte completo. Te das cuenta de que la única aprobación que realmente importa es la que te das a ti mismo. Otra lección que aprendes es que los obstáculos no son más que oportunidades disfrazadas. Cuando vives en el fin, no ves las dificultades como barreras insuperables. Las percibes como parte del viaje hacia tu realización. Cada reto, cada momento de incertidumbre, se convierte en una oportunidad para reafirmar tu compromiso con esa visión interna. El mundo puede poner pruebas en tu camino, pero si mantienes tu enfoque en el fin, esos obstáculos solo te fortalecen. No pueden detenerte, porque ya has decidido que tu realidad es la que has imaginado. Este proceso también te enseña la importancia de la paciencia. Vivir en el fin no significa que todo sucederá instantáneamente. En ocasiones, el mundo físico necesita tiempo para ponerse al día con lo que ya has aceptado en tu interior. Pero esa espera no es una carga, porque sabes que el resultado ya está garantizado. No sientes ansiedad ni impaciencia porque, en tu mente, ya has llegado. Aprendes a disfrutar del presente, sabiendo que todo está trabajando a tu favor. La verdadera transformación ocurre cuando dejas de ver el fin como algo distante y comienzas a vivirlo ahora, en este momento. Te conviertes en la persona que siempre has querido ser, no porque el mundo te lo haya dado, sino porque tú lo has elegido. Has comprendido que todo empieza dentro de ti, y es ahí donde reside tu mayor poder. El mundo exterior simplemente responde a esa decisión. Finalmente, vivir en el fin te muestra que el verdadero propósito no está en lo que obtienes, sino en quien te conviertes en el proceso. Descubres que lo más valioso no es el objeto de tu deseo, sino el crecimiento interno que experimentas al sostener esa visión. Te das cuenta de que el viaje no se trata solo de alcanzar metas, sino de transformarte en alguien capaz de vivir en completa certeza y confianza. Esa es la verdadera recompensa. Este enfoque no solo cambia la forma en que experimentas la vida, sino también como interactúas con los demás. Te vuelves más compasivo, más abierto, porque ya no operas desde un lugar de carencia. Vives en la abundancia de saber que ya tienes todo lo que necesitas, y eso te permite dar a los demás sin reservas. Tu energía cambia, y el impacto que tienes en el mundo se multiplica. La lección final de vivir en el fin es que siempre has tenido el poder de crear tu realidad. Todo está a tu disposición si puedes imaginarlo, sentirlo y aceptarlo como real. No hay límites, excepto los que tú mismo te impones. Y cuando aprendes a vivir desde esa perspectiva, descubres que el mundo es mucho más maleable de lo que creías. La vida se convierte en un reflejo de tu estado interno, y al vivir en el fin, te das cuenta de que siempre fuiste el creador de tu destino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!